objetivo del día de hoy voy a llevar a mi amiga mar a que pruebe la bici eléctrica a ver si la convenzo que se compre una porque ella tiene una casita en el campo entonces ella quiere ir en coche con las gafas dentro de casa raros que ahora entra tanta luz pues el objetivo es que mar descubra el mejor itinerario desde su casa para para su casita de campo sin pillar carretera y que sepa las bondades de tener una bici eléctrica sobre todo para desplazamientos es que ya estaba mi casa pues se ha disfrazado como yo lleva mis mallas mi casco y mis gafas claro si vamos a llevar la misma bici una cosa buena que tienes tú mar es que como eres como como la mitad de la batería que va a durar el doble entonces la autonomía que yo tengo en la bicicleta para ti va a ser como 10 veces superior es que mira los muslazos por favor tía no lo mires venga mar es mi mejor amiga ya lo pongo sensitiva somos bff forever y es un lujazo que no falta oye cuánto tiempo llevo yo esperando que vengas tú conmigo a la bici eléctrica ella no lleva automáticos y como le voy a dejar mi bicicleta que es más chiquitita tiene estos que son pues más o menos de apoyo entonces tienes tu la bicilista no sé café ni nada quieres no yo estoy estoy rey no nos falta nada quieres guantes para coger mejor los puños y no hacerte callos como tú mejor la amiga quieres guantes guantes en largos o cortos tenía unos guantes preciosos y son pero se los día a mi hermano en la titán de ser porque perdido los suyos entonces sí 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 y son menos y los y son que son más cómodos y son blancos con negros unos negros de móvil nuevos ya que vas perfectamente conjuntada las gafas se ponen así del revés como yo muy bien oye a la primera qué gusto no tenemos sí sí ya estoy rey nos falta sacar los bicis fuera a ver yo ya la probé una vez conmigo sí pero cuánto por ahí por cartagena solo que te acuerdas que me vine en mi bici pequeña cuando me recupere luego mi bici me dije que no funciona no funciona además con los abdominales es que el móvil hace una figura que hace abdominales el móvil o qué claro con iphone tienes abdominales si no claro no lo harán propósitos es que la inteligencia artificial está a mí me saca demasiado bien el iphone tú subes tu esquema cualquiera tienes que coger tu el móvil y hacer así la vieja telescópica lo primero es bajarla no, no espera, voy a bajarla es que mira en la vieja telescópica tiene aquí una palanca mira que los dejo perfectos pero se han quedado injustos o sea en su sitio tiene aquí una palanca que si la accionas y quitas el peso sube entonces si la accionas y te apoyas su peso baja entonces yo creo que la vas a ir a bajar todo el rato y si luego está rodando y quieres subirlo un poco pues levantas un poco el culo vale vale eso lo voy a imaginar sí, para bajar también aprieto la palanca y ya sí, y voy a quitar el modo turbo para nadar vale levantas así un poco el culo y te dejas caer así, mira así ole es que montando en bici te das cuenta de pues eso, de cómo está dispuesta Cartagena para ser una ciudad ciclable y está bastante bien está bastante bien yo no he tenido ningún problema en Cartagena es que no lo entiendo a ver, en Cartagena que llueve tres días al año hace un clima increíble es una ciudad tranquila, amplia, luminosa tranquila, los coches no van rápido respetan muchísimo o sea, yo no entiendo por qué no sé por qué no va más gente porque si tengo que dejar el coche para ir a un sitio pues ya me parece un rollo la parca bicis te la roban aquí roban bicis, pero vamos pues por ejemplo, mi bici carretera yo la paso a dos sitios si la bici no pasa claro porque he invertido en mi comodidad además es una bici tan limpia, tan ligerita, tan flaquita, tan linda con esos colores que me la dejan pasar a todos sitios no pasan los carricoches, pues mi bici también es el tic tac que con el tic tac me reconoce todo el mundo es que es una herramienta muy potente en cuanto a la geolocalización sí, sí, sí toda la gente del sitio, para el que esté yendo les salen mis vídeos les saltan hasta la sopa está descubriendo cómo van los mandos el visor de batería y de nivel de existencia pero yo pienso, Mar, que a ti te vendría mejor una bicicleta como como de trekking, de paseo ¿qué? es que estás de enduro, esto es una tontería si tú no te vas a tirar por escalones ni te vas a... pues Mar, si esta bici te parece cómoda yo te digo que hay bicicletas que son diez veces más cómodas que esa porque para hacer largas distancias y llevando a la compra y llevando las cosas de tu huerto o lo que sea una bicicleta de paseo con una cesta buena atrás y con cubiertas gordas para que sea de montaña con suspensión buenos componentes buenos frenos y más autonomía de batería para que te puedas ir incluso hasta la manga o hasta la feria es que las poquitas cosas de bici que tengo las cuido como tesoros esos guantes esos guantes por ejemplo los tengo desde el 2021 me los he puesto dos veces pero sé perfectamente dónde están y los bonitos existen porque para de paseo no me llevo guantes otra cosa es que yo puedo enduriar pero el otro día por ejemplo que mi amigo no se quiso poner guantes ponte guantes ponte guantes no quiso ponerse guantes se cayó y se hizo daño en las manos se hizo daño una herida bien gorda en las manos se la pudieron haber ahorrado lindo lindo mira como se esconde si no pero no es que sean bebés pueden ser verdes también depende del claro no todos los camaleños son verdes pero has visto como los veo yo has visto te he dicho por qué te iba o sea por qué vas tan despacio pensaba que me ibas a preguntar yo por si vemos algún camaleón y justo es que yo tengo cuidado has visto es que te lo iba a decir en la carretera que vayas despacio porque hay camaleones has visto como se bufa y se pone del lado para parecer más grande pues es un enano donde va pues yo has visto que rápido los veo tú lo habrías visto no lo sé en Peril me salen muchos a mí en los naranjos como cuando te decía se cayeron todas las flores de los naranjos pero como esta mañana te he dicho es que no se ven es que no se ven me encontré en dos naranjos un camaleón lindísimo el itinerario que te estoy mostrando Mar son años de experiencia son años de de ensayo y error de perderme y encontrarme para diseñarte solo para ti la mejor ruta para ir a tu casita de campo preciosa ojalá me compre yo una casita y seamos vecinas es que nos iríamos a tomarnos cinco años sabáticos yo ya me la voy a pedir sin que me saquen de la lista de interinos porque soy autónoma lo único que tengo que hacer es telemáticamente marcar la casilla de que este año no me llamen que es lo primero que voy a hacer en cuanto acabe el curso marcar la casilla de que para el año que viene no me llamen y soy yo cuando telemáticamente lo reactivas tú o no claro no 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 hace falta si yo ya tengo la compatibilidad o sea ya saben que soy autónoma es que este paseo es precioso mi madre también está loca con esos caminos es que yo es que yo sin hacerlo a propósito porque no lo hice a propósito te lo prometo es que demostré que con bici eléctrica te pones tan fuerte como para terminar un aditón de ese porque yo solo lo he entrenado con bici eléctrica y la terminaría igual pues no sé yo porque yo he notado muchísimo la fuerza de las piernas del gimnasio yo cuando terminé la titán lo primero que pensé es gracias Henry mi entrenador porque yo creo que lo he terminado gracias a él de hecho he estado tan contenta que le hice un regalo gordísimo es la fuerza del gimnasio o sea yo soy otra persona o sea bici eléctrica y fuerza y por qué hago fuerza porque esta bici pesa tanto que tengo que manejarla con fuerza si no es que me reviento el cuello la espalda todo o sea para tener bici eléctrica hay que estar fuerte no es que te ponga fuerte la bici eléctrica es que tienes que estar fuerte para la bici es una moto 106 kilos ay un conejito 106 kilos espesa pero tampoco hay tanta diferencia es que me he pedido una moto que es de una moto estoy loca por la moto estoy soñando todos los días que ya creo que o sea me dejo las cargas me dejo todo o sea si quiero una moto la quiero llevo desde el 2008 queriendo moto claro si yo me saqué el carnet de moto con 21 años el carnet de moto gorda pues porque me quedé embarazada una moto una moto no es una moto normal en duro de moto normal ah si si pero eso es eléctrica si pero eso comparado con esto es un cacharrillo o sea esto mola porque esto es deporte también has visto que tiene 100% de transferencia para la bici normal esto es deporte saludable que ecológico bueno ecológico no porque las baterías no en el sentido de que no contaminar la ciudad pero ecológico no es justo para nada si yo tengo más cadencia así luego en el vídeo te vas a ver los brazacos que se te ven pues está esto fuerte Mar eso es tu gimnasia pues mira ahí hay unos perrillos ahí lo ves las jaulas los tienen hay un montón de perros ahí los tiene ahí porque no se ven desde la general pero los tienen ahí en su propia si te ha gustado o que? pues si claro a través a todo esto claro genial en vez de la carretera si es que hemos hecho ya 15 kilómetros si te quedan dos dos para arrancar los jarales a que hora salimos? bueno llevo 50 minutos llevamos pero claro una vez vamos de paseo hombre claro una vez que te lo conozcas y sepas el manejo de la bicicleta eléctrica y te hagas a ella es que tardas 40 minutos es que yo tardo con todas las ramas de Perín a tu casa con todo el enduro y el aislamiento una hora y cuarto quieres ir por la rambla pero es que es muy técnica Mar ah no no que me va a dar impresión de tirar por ahí ah si si pues vamos a tope eso si por el badén no? a tope es que cuando enseñas a alguien a montar en bicicleta hay que ser muy consciente del nivel que tiene claro que le da impresión claro dice el no digo la rambla dice el badén ese que hay en la rambla pero es de espalda y hormigón claro a mi eso que no me cuesta absolutamente nada a ella claro a ella le puede dar impresión porque se cogen 40 km por hora pero chica si hacéis por la peluza no bueno vamos a pasar por la peluza tú también si si no 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 tú delante que te quiero grabar ahí a tope venga cambia de marcha más dura para coger el máximo de velocidad venga que ahí viene hija ¿qué te ha parecido? impresionante es que la bicicleta es súper cómoda ¿qué sí? me ha costado casi 4 años convencerte para que vengas conmigo a parir mi bici casi 4 años es fuerte es fuerte ¿cuándo empezaste a la bicicleta? enero 2020 antes de la pandemia justo antes de la pandemia y me di una rabia cuando estaba siendo más feliz del mundo con la bici eléctrica nos encerraron a todos el acueducto de Perín no, está cerrado ya en puertas no sé por qué pusieron las puertas por mí ¿por mí? ¿para qué? para que la estúpida de la gente no pasara por ahí lo pusieron por mi culpa ¿pero se ve canal o qué se ve? se ve nada es carretera el canal está por dentro es una tubería o sea que no hay nada que tú crees que no pero claro como yo subía por ahí y me paseaba por ahí encima a ver eso ese apuento que te pasa como te ve no pero el pueblo más dentro de Cartagena sin duda pero eso es que me encanta tanto Perín estoy aquí todos los días sin embargo había otro muchacho que me conoce de los vídeos me reconoció por la voz también por teléfono en un cartel que había por ahí mira tú eres la de los vídeos yo sí estaba y estaba convenciéndome para que le compraran la casa pero muchachos si estaba dosada y no tiene ni luz ni agua no me interesa la quiero independiente y así ahora está lleno de flores todo ahora está precioso y ahora a finales de mayo saldrán las flores de ajo tenemos que ir a Peñas Blancas a ver las flores de ajo ¿qué? me contó el otro día en la plaza el perro suelo comprar que él cultiva aquí tiene los brócolis y me contó porque le pedí brócolis que traía cada año de 90 colmenas que tiene él y han quedado 30 se han muerto el resto pobrecitas porque no ha habido ni flores porque no era ya lo he notado yo que es verdad que no ha habido flores porque mis vídeos antes eran superantes de colores y ahora no es que yo me acuerdo de mis primeros vídeos del 2020 esto de verdad me salió increíble no creo que pase un coche ahora y nos atropelle cómo está el día está increíble es que mira mira qué camino mira qué preciosidad o sea es que esto es un paraíso o sea tener esto que salgamos de casa y tener esto así a pie de camino sin sin haber prácticamente cruzado ningún coche o sea es que no ni un coche nada bueno y solo un ciclista solo uno y se ha quedado prendado nuestras bicis quiero probarla quiero probarla te la alquilo te la alquilo te ha encantado yo le he dicho yo le he dicho te la alquilo solo si si vamos juntos en la bici espero que no haya pensado que estábamos ligando por aquí o por ahí por aquí no eso si te lo sabes tú mejor que yo culo en el sillín sí 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 no 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 la verdad que no yo pondría el culo en el sillín así venga y yo te empujo con el pulgar en la palanca gorda dale 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 ahí muy bien menos mal que tienes equilibrio es que estoy acostumbrada a que sean más torpes sabes y yo como no quiero que nadie se caiga sabes pues no me cuesta nada pararme y ayudar porque así lo hacemos 100% sobre seguro cuando tú estés sola pues ya empezarás tú a aprender tus cosas pero con una bicicleta más cómoda porque esta bicicleta lo primero es enorme para ti es enorme esta bicicleta es enorme tú tienes que llevar cómodamente con los pies al suelo pero a mí te subo con la bicicleta porque si ha sido muy bien así no a mí me gusta con la bicicleta ya ya hombre tienes que estar pero mira es que yo bajo el sillín y entonces llego al suelo pero luego me lo subo la tija pero es que no creo que no te baja más la tija es que como estás tan bajita sabes no sé cuánto tendrás tú entrepierna pero mis piernas son mucho más largas de hecho yo parezco más alta porque tengo las piernas largas yo voy montada en la bicicleta aquí está ya me paseo delicioso ahora vendrán los perros a atacarnos y ahora vienen los perros a atacarnos a ladrarnos no sé si se habrá visto en cámara pero pero como ha volado se habrá visto en el vídeo voy a verlo se habrá visto en el vídeo voy a verlo te duele el culo ya vienen ya vienen nos van a comer aquí aquí te lejos para qué hola guapos hola 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 riquitos hola 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 ¡Qué bien! ¡Señoros! ¡Jara! ¡Jara arriba! ¡A la de la salida! ¡Ya me ha chupado la otra! ¡Quiero chupé! ¡Quiero chupé! ¡Quiero chupé! ¡Chupona! 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 ¡Ay qué lindos! Bueno, a ver... ¡Qué! ¡Hum! Sí que se podías bajar un poquito más el sillín para bajar y subirte de la bici. Claro, por si tienes que poner el pie Pedalea, pedalea, que si no te quedas Muy bien, nada, si tú tienes mucha técnica Tú no tienes problemas Venga, saca, sacale, sacale ¿A Blanca también? Blanca Sácale, sácale, sácale Que está queriendo salir ¿Has comido bien y todo eso? O sea, es que lo que no quiero es que me rompan el arbolico El laurel Siempre estás con el laurel A ver, venga, sácale ¿Platero? ¿Platero? Hola, guapo Hola Hola Vale, no, tranquilo ¿Los perros dices? Hola, guapo Oye, porque ha venido directamente a por mí Ha venido Ulu, guapo Ven, platero Ven Ven, guapo Ven Ay, qué cariñosa Ven, platero Ven aquí ¿Qué? Más sogo Es un sogo Me gusta que lo sogo Le voy a quitar todos los pelos estos Se va, se va, se va viendo Cuida con esto, dice Hola, guapo ¿Cómo llevar a su vida en esa? No, yo ya no la van a hacer Pero no se coge No me gusta 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 Mira Con la bici. ¿Quién está esta? ¡Carrapata! ¿Esa carrapata? Sí, métala. ¿La tenía, Tonga? Sí, en el trecejo. ¡Uy, cuánta sangre! Le he dejado la herida. ¿Estos pelos cómo se los van a sentir a Juan? ¿Con eso? ¡Madre mía, me estás llenando! Perdón, perdón. No es cierto. ¿Por qué son tan naranjas? Sí, ha cogido color del barro. Ah, ¿sabes de qué es el barro? Esta que no conocía el barro. Pero bueno, tú, qué gamberra. Que no conocía el barro. ¿Tonta? Pero que tenía cada pegote por aquí, por el morro y todo. Y la Tonga también está rojiza. Qué linda. Anda, ¿que se quiere cojo aquí? Sí. Tranquilo. Ay, a ver. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Se quedan justo las armas. Cuidado, cuidado. Está contigo, Joaquín. Se me seguía. ¡Mira qué celosa! ¡Mira qué celoso! El Chucho. Ven acá. ¿Se puede comer o...? Sí, está buenísima. ¡Mmm! Darle la cortecica ahora a este. ¡Mmm! 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 ¡irens! ¡Mmm! Aquí está todo el 4 hot смотреть! Ahora, ya va buscando comida con la boca. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mls! ¡Mmm! No tengo nada ya. ¿Cómo que no? Ahora se va a tirar por la cuesta ¿Ves que no cuesta? Pero el sendero del agua es por la derecha Que te tires por el precipicio Oye, parece que lleva el piñón muy grande No, porque pedalea mucho Es que ahora vamos a subir cuesta, lo tiene ya preparado Mar, ya te digo que para subir esto hay que ser valiente ¿Sabes? Tienes que echar el cuerpo así para adelante Y no dejar de pedalear ¿Sabes? Da igual, no dejes de pedalear Elige bien el camino y ya está Elige bien Porque tiene muchísima pendiente esto Entonces hay que tener bajo el centro de la gravedad No te vayas a caer, ¿eh? Venga, es cuestión de equilibrio Sí, todavía es fácil Sigue, 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 sigue No dejes de pedalear Sigue, muy bien De hecho antes me muevo mucho el manilla Claro, por eso tienes que relajarte La técnica es Mar Creo que le he pillado un poco más de tranquilo Es subir como si nada Sí, es no pensarlo Así es, es psicológico, es totalmente Tienes que romper la La barrera psicológica Tienes que darte cuenta Que con la eléctrica Cambia la percepción del mundo Entonces todo lo que antes no podías hacer Ahora sí Es cuestión de equilibrio y relajación Es todo psicológico A ver si Mar va a ser Endurera Yo no lo sabía Tengo una amiga Endurera Que tengo una amiga Endurera Y no lo sabía Endurera Claro, eres Endurera Esto es Enduro Esto es Enduro Mar Yo normalmente voy por aquí Pero Me voy a dejar Volando Volando Es que Mar Ahí hay que darle un poquito más de caña El sillín bajo Y así Y darle caña, ¿sabes? Hay que darle caña Hay que darle caña Hay que darle caña Hay que darle caña Es que claro Como piensas que te vas a caer Pero no te caes Porque la bici se lo traba todo ¿Te has parado? ¿Que te lo has subido, Mar? ¿Que te lo has subido? No me lo puedo creer ¿Que te lo has subido? Dios, que tía Dios, que tía Que flipe Que flipe, Mar Que flipe Tengo una amiga Endurera ¡Yujú! Tengo una amiga Endurera Dios, que guay ¿Vamos a ir por ahí? ¿Sí? Venga pues Tú me prometes Me prometes que no te vas a caer No, no hay que bajar por aquí Pero tú no te caigas Porfa Antes que nada Te bajas de la bici, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué difícil esto! Voy a ver si lo subo Voy a ver si lo subo ¿Qué? Yo creo que no sé Te puedo ayudar a subirlo si quieres Vale ¿Te estás subiendo con eso? Sí, claro Con el modo walk Sí Venga, pues sube Y yo te empujo Venga, sube y yo te cojo Pero será que aquí está muy empujada No, si te cojo yo Si tú no pesas nada Claro Se me había olvidado que Al ser chiquitita Tú eres buena jinete Venga, dale Buena amazona Venga, yo te cojo Es que cuando me puse ¿Cómo que me coges? Yo te agarro Para que no te vayas a caer Yo te empujo Venga Tres Una Dos Estoy con los frenos Sé que haces Me está torciendo la bici No, venga No te tuerzo Solo te empujo Solo te cojo por si acaso ¿Vale? Uno Dos Y tres Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Písala Si te vas a bajar Tírate de la bici O sea ¿Te ha hecho un caballito o qué? Claro es que no pesas, Mar No es bueno Tampoco puedo Ay, no creo que vayas a poder arrancar Vamos, serías una loca Si te pones aquí a arrancar ¿Sabes? ¿Me grabas a mí? Sí, eso me voy a dejar No, no, ok Voy a subir yo ¿Me quedo aquí? ¿Qué no? Que la cojo Ah, es el bici, vale, claro Me está grabando, Mar Yo sí me arranco Qué cabrona ¿Vas a subir dos veces? ¿Qué? Te podías quitar un piñón, Mar Ah, pues no me he dado cuenta Tía, que este escalón Cómo lo subes Este A ver, estoy pensando Todo lo que sube tiene que bajar Sí, pero... Vamos a bajar con otro sitio No, no, no Mira Vamos a acabar subiendo con otro sitio Sí Venga, veis cómo me voy a subir el tirón Venga Uh, Dios Cómo me había costado Bueno, pero voy a pasar a ver el modo de cámara Ya está grabando Venga, pero vente aquí, si no me querés No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Tía Como decía un amigo mío Cuesta abajo todas las mierdas rulan Ya voy, ya voy ¿Me quedo por aquí? Sí Venga, que te veo pasar Te voy a jalear Uy Vamos, vamos, Ceci Tú puedes Dale ahí Dale duro ¿Dónde está el escalón? Uy, el escalón está ahí Estoy justo en el escalón Ahí, ahí, ahí Es que tía ¿Esto cómo lo subes? Es que se ha roto de la lluvia Ah Ahí Bueno, a mí sí que he podido arrancar aquí Con esto no sé yo Si voy a poder arrancar Es que es una franja, ¿sabes? Es que es una franja, ¿sabes? Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Olé! Muy bien, muy bien, muy bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo una amiga en durera No me lo puedo creer A ver, son muy culosos Vamos Dice Mar Que va también porque Porque ve mis vídeos Mis videotutoriales Que Mar suba por aquí sin problemas Es que flipo, de verdad Y sin quejarse Y sin miedo Porque intentar eso con la pendiente que tiene Madre mía Qué potencial tiene esta chiquilla Qué potencial Peñas blancas Claro, el del ojadal este de... Las tetas de peñas blancas ¿Cuáles son las tetas? Pues las dos protuberancias que se ven ahí ¿Cuáles son? Estas dos Esas dos, sí ¿Qué te parece lo precioso esto? ¿Ha merecido la pena o no? ¿Ahora me entiendes por qué estoy tan flipada? Sí, sí, sí Ahora lo entiendes, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí Que mi mejor amiga De toda la vida es Endurera? ¿Quién me la iba a decir a mí? No me lo creo Me ha costado años Convencerla para que se haga Con un bici Y resulta que tiene Una destreza tremenda Con la bici Estoy aquí Me ha costado años Me ha costado años Me ha costado para arriba Pastura buena Y como no hago fuerza con el manillar Da igual que vaya con una mano Porque es todo cuestión De distribución de peso Sobre la bici O sea, es que da lo mismo Ir con una mano Que con las dos Da igual Es solo cuestión de equilibrio Me voy a llegar A la otra pantera Y si no le digo nada a Mar Mar no sabe que esa subida es difícil Pero si no le digo que difícil Pues ella no se entera ¿Cómo suba? Flipo 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 O sea ¿Te has subido eso, Marta? ¿Te has subido eso, Marta? ¿Te lo has subido? No puedo creer que se lo suba Es que no me lo puedo creer Que te suban las descensas El primer día ¿Ves? Esto es lo que te he dicho yo Que antes todo esto Todo esto eran matorrales Hasta aquí Y al poner las maderas Mira lo que han hecho Han conseguido que la gente Erosione más ¿Por qué pones eso? La solución no es prohibir La solución es regular No prohibir ¿Prohíbes el paso? Pues mira lo que consigues Bueno, este es el mirador De las lomas de Peril El mirador del palmerato No me lo puedo creer Si esta es tu casa No me lo puedo creer, Marta Yo tampoco sabía Que eras en dolera Pero tía La bajada de las piernas Ya no se hacía las piernas ¿Te has puesto crema? ¿No te has puesto crema bien? No me he puesto crema ¿No te has puesto tu crema? Tía No me he dado ya cuenta Si no me he puesto un salas sin crema Yo no quería no es crema Pues mira de... Es que está todo precioso Que se siente como mis videos, dices Despacio Despacio Mar es la amiga y amigo Menos que rica que he tenido en mi vida No se quesa de nada Si te cuesta... Si te cuesta... ¿Te la cojo yo? ¿Te has petado de brazos? ¿Seguro? Hay que pillar el truco Yo subo con una mano En modo walk Mola ¿Se para? Sí, claro Si le dejas hacer el botón Se para Todo tiene su técnica Hasta el modo walk Tiene técnica Claro, es que hay que ir mirando por donde vas Hay que mirar del botón Hay que tener en cuenta que no te golpees con el pedal ¿Cuántos golpes has dado ya? No, todavía no ¿Sabes que eres la amiga y amigo menos que jica que he tenido nunca? Porque tendrás amigos poco de poco de poco No No, no Eres el menos que jica del mundo Eva Que conste Que yo no he sido Que ha sido ella la que he querido Subir en los lamas de Perín Ha sido ella Que conste ¿Quién te iba a decir a ti Que tu primer día de mountain bike Ibas a hacer las lamas de Perín? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Cuida aquí, eh Con la derechiga Yo llevo desde 2020 loca Queriendo que venga por aquí conmigo Estamos a 2023 Pues eso Que me ha costado mucho convencerla Que pasa el sitio, eh, Mar Aquí yo creo que por la izquierda No sé yo esto Solo voy con el freno delantero, eh Yo le había dicho que la vuelta Era todo puesta abajo Mar ¿Te acuerdas, Mar? ¿Te acuerdas, Mar? Ya, sí, pasa Siempre en los dos En los perros ¿Te acuerdas antes cuando te he hecho Que era todo puesta abajo a la puesta? ¿No? Pero mentira No corras tanto, anda No, es el viento a favor ¿Para qué? ¿Para aquí? Pues nada, Mar Ya Ya has probado el veneno Tú ya Retiro lo dicho de lo de la bici de paseo Tú ya después de lo que has hecho Tú ya no vas a querer una bici de paseo Es que, claro, ya es que ya no vas a querer una bici de paseo Ni nada Ahora ya Vas a querer una bici top enduro Mar, ¿cómo has hecho eso en tu primer día de bici? Pero en tu primer día de mountain bike, ¿verdad? ¿El primer día que te metes por montaña? Es increíble, Mar ¿Pero cómo tienes esa habilidad? Porque, tía, he visto todos tus vídeos Entonces, no tienes barrera mental, ¿no? Es así, increíble Yo he flipado, Mar He flipado ¿Cómo te has dejado caer ya por las décimas cuestas? Te ha dado de gritar, ¿eh? Uff, te vieron Y te das cuenta que la bicicleta se lo traga todo Y que solo tienes que controlar y mirar a donde quieres ir No hay que ver dónde va la rueda No, hay que mirar donde tú quieres ir con la bici Joder, cómo lo has pillado todo de bien Oye, ¿y cómo te he enseñado yo? Con un día de matar las instrucciones, yo lo he enseñado Chico obediente ¿Aquí hay agua? ¿Quieres agua más agua? Aquí está la, esta de Perín Aquí la fuente de Perín Si estamos en la iglesia Uff, tía, pero no siento las manos No siento las piernas No tengo fuerza para sacar esto Desde el vídeo que lo revisamos Pero no, ya lo hemos terminado, ¿eh? Es que lo mejor de todo Es que lo mejor de todo y lo que más me gusta Es lo bien documentado que tenemos Este primer día de mountain bike Forever and ever Forever and ever El recuerdo Es que yo me siento multimillonaria Con estos recuerdos tan bonitos Pero gracias a ti ha sido maravilloso O sea, que mi mejor amiga hacía endurera Y es que no me lo creo Estás temblando Es que te ha costado tanto Esta era la chuchón que tú querías Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye